Yo no sé lo que me pasa a mí, pero tengo que decirte así, que mi vida sin tu vida no puede seguir, porque te quiero, porque te adoro. Si supieras cómo sufro yo en las horas de mi soledad, si supieras cómo sufro cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te irás. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Nunca en la vida he querido yo así, nunca, nunca ninguna mujer como te quiero a ti. Anoche soñé que estábamos tú y yo en París, en luna de miel, era una parejita feliz. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción.